¿Te gusta una mujer, eh? ¿Pillín? Bien, en este vídeo te voy a enseñar cómo enamorar a la mujer que te gusta. ¿Cómo la vas a enamorar? No la vas a enamorar con flores ni con bombones. La vas a enamorar con tu actitud y con tu personalidad. ¿Cómo vas a hacerlo? Bien, si conoces el principio, porque una mujer se siente atraída por un hombre, es más fácil. Ese principio es que te tiene que respetar. Hay otro principio que es el principio de la sumisión-dominación. En todas las especies animales hay una raza, o sea, sexo masculino, sexo femenino, uno de los dos que tiene más poder siempre que el otro. O sea, que es el que, como si mandara, digamos, dijéramos. Por ejemplo, la viuda negra se come al macho después de copular con él. Después de tras, 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 por detrás. La leona sale a cazar y el león se queda cuidando de los retoños. El pingüino, por ejemplo, entrega una piedrecita a la hembra y ésta decide si le elige o no. Y en muchas especies de animales, por ejemplo, el mono, se exhibe, se pegan entre ellos y el ganador se queda con la hembra. Es decir, lo conoceríamos como el machito. Los pingüinos se tiran incluso días buscando una piedrecita para su pareja. Los seres humanos funcionamos del modo en que nos creamos a través de las cavernas. Hemos vivido millones y millones y millones de años en las cavernas donde el hombre salía a cazar y se encargaba de proteger la aldea y la mujer de cuidar a la familia. Eso ocurrió durante cientos y miles y miles y miles de años. No hace ni 200 años casi que vivimos, bueno, perdón, no 200 años. No hace ni 100 años que vivimos de forma moderna. Por lo tanto, nuestro cerebro no evoluciona tan rápido. Tardamos millones de años en evolucionar y miles y miles de años y miles y miles de años en evolucionar. Por lo tanto, aunque vivamos como seres inteligentes, nuestra genética y nuestros impulsos son primitivos. Por lo tanto, una mujer siempre se sentirá atraída por un hombre que protege y que sale a cazar. Esto es metafórico, no lo entiendas tal cual. ¿Qué significa? Te voy a dar un ejemplo. Si tú eres un cobarde, ¿transmitirás esas cualidades? Si tú le haces la pelota y eres sumiso, ¿le transmitirás esas cualidades? No. Una mujer que controlaba un hombre en las cavernas, podría influirle y hacer que fuera menos efectivo. Eso era malo. Las mujeres, imagínate esa época. Una mujer, para estar segura, ¿a quién elegiría? ¿A un calzonazos? ¿A un cobarde? No. Elegiría al más valiente. El más atrevido. Y recuerda que eso no es solo fuerza. Porque la fuerza no es lo mismo que la valentía. Entonces, podía ser que en la tribu hubiera un hombre súper fuerte, pero en cambio otro era el que mandaba porque se ponía por delante. O sea, imponía más. Es como la presencia. En el término de seducir a una mujer, no significa que tengas que ir allí en plan machote. Es que muchos entienden que eso es así. Y no. No es ir en plan chulo, en plan no tengo defectos solas. No. Eso te convierte en un arrogante y un capullo. Y no vas a traer así ni a una mosca. Lo que tienes que hacer es dominar con psicología. O sea, ser seguro de ti mismo. Demostrar que no te intimida su físico. Si tú estás con una mujer, tiemblas, etc. por su físico, ella lo va a notar. Lo que tienes que hacer es que no te importe. Hola, ¿qué tal? No sé qué. ¿Qué te apetecería si vamos a tomar agua cuando salgas de aquí? Que te dice que sí, que te dice que no. Pues te da igual. Y no pasa nada. Saludarás igual que siempre. Incluso hacer eso hará que se giren las tornas. Y piense, ostras, le he rechazado, le da absolutamente igual. Este tío, ahora me parece interesante. Si me lo vuelvo a perder otro día, le digo que sí. Por ejemplo, lo que realmente es de perdedor. Bueno, es normal que te pase. Pero lo que no hay que hacer es externalizarlo. Que te rechace una mujer y montar en colores. Ay, enfadarte con ella. Puta, no sé qué. Yo conozco un amigo que hacía eso y era realmente patético. Te lo tragas, tu orgullo. Bueno, me ha rechazado. Pues no pasa nada. Tengo muchas alternativas. Si una mujer piensa que tú tienes muchas alternativas. Ay, ostras, es muy deseado. Guau, eso, pues yo también lo quiero. ¿Qué quiere la gente? Lo que quieren los demás. La presión social hace muchísimo. Una forma de transmitir esta cualidad, por ejemplo, ser sociable, conversar. Una pequeña estrategia, por ejemplo. Imagina que te gusta una panadera. Cuando hables con ella, aparte, habla con la dueña. Habla con quien esté detrás del mostrador y mantén una bebé de charla. Cuando entro un cliente, habla un poco con él. Eso va a aumentar mucho tu valor. Y hay una serie de técnicas. No solo de técnicas psicológicas así, sino de cómo conversar con una mujer paso a paso. Cómo conectar emocionalmente para enamorar. Qué actitud tener y personal para que te respete. Todo es 100% basado en el respeto de la mujer. Pero la forma correcta de hacerlo es lo que hace que la enamores. Entonces, esto es psicología exacta e investigada. Que no es que te diga yo que funciona. No, es que estoy cansado de ver cómo efectivamente funciona. Porque son leyes de la psicología que se cumplen. ¿Los humanos tenemos que comer? Sí. ¿Los humanos nos enamoramos? Sí. Bien. Pues yo he descubierto la fórmula en la que se hace que una mujer se enamore de ti. ¿Qué hay que hacer paso a paso? Toda esta información la encontrarás detallada y explicada en un curso online con asesoramiento constante en verdaderaseducción.com en el apartado PIDIOS, curso Cómo enamorar a la mujer que te gusta.